La normatividad en las reglas es para competir y tratar de igualar a todo el mundo que podamos competir bajo las mismas condiciones. Aquí tenemos que hacer lo mismo. En México, ¿qué necesitamos? Hay que hacer un análisis. Primero, la cuestión económica. Para iniciar un negocio se necesita un capital. Si ese capital no lo conseguimos con las condiciones iguales o muy similares a lo que lo consigue alguna otra empresa en otro país, iniciamos con una desventaja. Si la cuestión de la tramitología, si la cuestión de los permisos, si la cuestión de la cuestión laboral, todos esos detalles deben de ser muy similares a lo que se está ahorita en los parámetros mundiales. De no tenerlos, estamos fuera. Y uno de ellos que tenemos ahorita es la cuestión del impuesto del dinero. Sabemos que no es, no lo tenemos. Entonces, hay que buscar y para poder generar es una de las cosas que sirvió. Otra de las conferencias que fue... Otra de las conferencias que fue...